La rendición de cuentas fue aprobada en general en el Senado con los votos de la coalición de gobierno. La votación final fue de 17 en 29, ya que la senadora Cabildante, Irene Moreira, no estuvo en sala en el momento de la votación. Finalmente hubo casi 30 millones de dólares de reasignación de recursos. El Senado de la República debatió este martes desde la mañana y hasta las 17 y 30 horas el proyecto de rendición de cuentas que corresponde al periodo 2022. Hubo varias modificaciones y aditivos al texto que vino de la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda del Senado dispuso la reasignación de casi 30 millones de dólares de los cuales 13 están destinados al Ministerio de Defensa Nacional. También esta rendición aprobó algunos artículos que despertaron polémicas como el 284 y 285 que introducen cambios a la Ley de Derechos de Autor y por los que la plataforma Spotify amenaza con dejar el país. También se aprobó, entre otros, la propuesta del oficialismo de que exfiscales de corte y letrados no puedan ejercer la abogacía por tres años tras su cese. El informe mayoría estuvo a cargo del senador nacionalista Rodrigo Blas, quien destacó que, de lo que recibimos hace cuatro años, estamos muchos, pero muchos pasos más adelante. La oposición no votó esta rendición por entender que es desigual e injusta. Este miércoles a las 10 horas se retoma la sesión para debatir y aprobar artículo por artículo.